Esto pasó en Radio Noticias. Y durante la nocturnidad hacemos controles de alcoholemia en algunas de las localidades para evitar y actuar también en la prevención que aquel que tiene alcohol en sangre no conduzca y evitar accidentes que puedan traer consecuencias fatales. Así que en ese trabajo estamos y lo venimos haciendo los controles internos durante todos los días en todas las localidades del Partido de la Costa o en la mayoría de las localidades donde hay mayor circulación y donde hay mayor riesgo de accidentes. Así que vamos a continuar en este camino en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires. Venimos apuntando al control de los motovehículos. Nos preocupa muchísimo aquellos que salen en su moto sin el casco colocado y esto puede traer consecuencias fatales. Así que en principio apuntamos a los motovehículos y obviamente que en estos controles cada uno que pasa por el operativo se le requiere la documentación y algunos aquellos que se vayan olvidados le damos la oportunidad que alguien se los alcance. La finalidad nunca va a ser la multa y el secuestro sino la prevención. Entonces en ese camino venimos trabajando. Nosotros obviamente que lo que más nos preocupa es la falta de casco y bueno en ese sentido venimos trabajando y queremos concientizar porque un accidente en una moto sin el casco colocado trae consecuencias fatales. La documentación es un tema que se puede solucionar, se hace el trámite correspondiente y bueno se pone en orden. Pero cuando está en juego la vida de las personas es ahí donde nosotros tenemos que actuar en la prevención y bueno obviamente comunicar a todos que vamos a estar con los operativos en todas las localidades y que la finalidad, como te digo, la prevención que salgan de su casa con el casco colocado cuando sale en el moto, ¿no? Obviamente y previo a salir que tengan encima la documentación porque se le va a hacer requerida en cada uno de los controles. Con respecto a la alcoholemia nosotros profundizamos los controles durante los fines de semana, viernes y sábado. Venimos profundizando los controles en las zonas donde se lleva a cabo la nocturnidad y hay mayor afluencia de jóvenes. Afortunadamente no hemos tenido muchos secuestros por alcoholemia positiva. Son muy pocos, pero bueno, en definitiva lo vamos a continuar haciendo porque como te decía cuando arrancamos la nota esto es prevención y queremos evitar que tengan un accidente y que no, que esto sea una fatalidad y bueno y lleguemos tarde. La idea es estar antes de que los hechos ocurran y bueno y para eso tenemos que hacer los controles y bueno es lo que nos pide nuestro intendente que estemos actuando en la prevención. Somos Radio Noticias.